Me aviento, venga, ya está, vale. Sí, es que entre que va pesado y que... Tuve que ser muy delicado, tío, con esto. ¿Listo? Sí, estoy ya. Vale, perfecto, aceleramos. Gracias. Sí, en algún momento necesitas que baje velocidad, ¿me dices, vale? Vale, bueno, no hay problema. Vamos a ver. Mira el tren ese, tío. Ah, sí. Dan ganas de descarrilarlo. Pero con esos de combustible que tiene, a lo mejor la explosión no... Hasta no zaba. ¿Y? Vamos a ver cómo vamos. Vamos bien de momento, de rumbo. Vale. No te veo. Sí, estoy a tus seis. No te preocupes. A ver si llevamos el convoy. Pero está ahí delante, ¿no? No creo. Sí, técnicamente tiene que estar delante. A ver... Es que me gustaría verlo primero, antes de tomar el rumbo definitivo. Ok. Tres, ¿qué? S Entre. Amor. Dres, ¿qué? No, no, no. Nada. Vale, estamos desviados un kilómetro hacia la izquierda. Osea, si pone un kilómetro izquierda es que tengo que ir a la derecha, ¿no? Es que no me acuerdo, no me acuerdo bien. Yo creo que estamos desviados hacia la derecha, ¿no? Es que pone uno izquierda. El pueblo está aquí a la izquierda, ¿me explico? Sí, yo también creo que es así, pero bueno. A lo mejor es que es uno izquierda de que tienes que girar a la izquierda y voltear hacia donde tienes que ir a la izquierda. No me acuerdo cómo era el Loplet este. Creo que era así, creo que es como te dices. Bueno, pues o menos, vamos a seguir de frente. De momento vamos a llegar al convoy y a ver qué vemos ahí adelante. Sí, el convoy se identifica fácilmente, ¿vale? Son un montón de vehículos... Sí, están ahí adelante, yo creo. Ah, sí. Están eligiendo... Mira, mira, sí son estos. Ah, pero han elegido la otra vía. Curioso. Vale. Ese primero que ves es el HIMARS. Vale. Y ahora ya vienen los otros ahí. Vale, pues ya está. Dos kilómetros de desviación. Bueno. Bueno, no me preocupes. Mira, estos son los pobres miserables a los que tenemos que salvar. Van rápidos de cojones, ¿eh? A 60 kilómetros, ¿eh? A 60 kilómetros, ¿eh? Es que para no... Yo voy a... 200... Sí, sí, sí. A 80 para un... Claro. Ellos van a 60. Ahí está. Eh... Luego en ciudades bajan, ¿eh? Bajan velocidad. Ah. Es un HAMMER, ¿no? Sí. Bueno, pues... Vamos a ir al objetivo ya, ¿no? Yo creo. Ok. Tenemos desviación de dos... Creo que sí nos toca ir hacia la... A ver, espérate. Vamos a ir hacia la izquierda. Pero es que yo creo que... Creo que es hacia la derecha, ¿eh? Dejadme. Pues voy a la derecha, ¿eh? Voy a la derecha. Voy a la derecha. La base tiene que... La base tiene que... La... La fortaleza tiene que verse medianamente, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Voy a ir a la derecha, ¿eh? Y si aumenta la distancia, pues ya sabemos que voy mal. Uh-huh. Totalmente. No. Disminuye, yo creo. Bueno. A ver cómo te pone. A ver cómo te pone. Sí, va disminuyendo. Muy bien. Perfecto. Qué mala suerte, tío. Justo en la... En la nube, ¿eh? Sí. Lo que voy a hacer es no meterme tan adentro. Esta vez voy a intentar como una cebolla, ¿sabes? Salvo que la cosa... Sí, pero estás girando ya muy hacia la derecha, ¿no? Ahora que ir hacia la izquierda. Es que todavía me dice que tengo que girar un poco más. Ah, sí? Sí. O sea... Aquí. Ahora ya sí como recto. Ahora sí recto ya. Pero... A ver... Y estamos a... 5. 5. Hay de asiento aquí adelante, ¿no? No sé yo. Sí, es como raro. A ver si se va a ver estropeado... Vale. Hay que girar a... Ahora... Vale. Lo tenemos aquí, girando. Está por aquí cerca. Está por aquí cerca. Ya estamos cerca. Pero ahora nos hemos deviado hacia la derecha. Ya me voy aquí... Me voy a poner en el asiento 1. Para poder ver. Porque esto ya... Aquí ya... Ok. Bueno, vamos a la ciudad, ¿vale? De nuevo porque... Uff, que me mato. Vale. Ahora a localizar. A ver... Parece que la nube se está yendo, ¿no? No he ni idea, la verdad. Se lo veo igual de mal. Pero bueno. Algo se ha mudado. Si miras al lado derecho... O sea, izquierdo... Verás... Que hay menos... Vamos a ver... Un arco iris aquí. O dos. Muy chulos. Sí, sí, tío. Parece que vamos a pasar como por debajo del arco iris. A ver si veo el objetivo... A ver si veo el objetivo... A ver si veo el objetivo... ¿Hacia dónde? ¿A la derecha? Supuestamente pone que estamos desviados hacia la izquierda, pero casi nada. Así que estamos casi en línea recta. Sí. Creo que está de frente. Me parece ver ahí a lo lejos una silueta. ¿Qué puede ser? Sí, en principio es de frente. Lo que me indica esto. Creo que... Sí, creo que... Yo le digo... Mira... Zoom o lo que sea... Creo que está delante... Me parece ver una silueta que puede ser la fortaleza. ¿Dónde es? Porque ya estoy un poquito más atrás y no sé. Pero me parece que sí. Igual son edificios, eh. Tampoco sé. No sé, tío. A ver. Vamos a ver. Pero creo que son edificios. A la izquierda, desviación. Tenemos que girar a la izquierda. Pero puede ser por ahí más adelante. Sí. Giramos a la izquierda. No. No me gustaría encontrarme de frente con ello. No, pero hay que localizarlo primero. Hay que verlos... Claro, claro. Hay mucha nebula. Bueno. Pues nada. En plan visual y ya está. Aquí. No queda otra. Pero vamos a decir que es derecha igual. Porque esta forma de... Se hace la derecha. Porque... Estamos en la ciudad. Estamos un poco a las afueras. Sí. Voy a meterme a la derecha un poco. ¿Qué rumbo estamos ahora mismo? Ahora voy a ir yo hacia rumbo 300, más o menos. Un poquito. Espera. A ver qué. Vale. Rumbo 300 yo también veo. Vale, creo que lo veo. Creo que lo veo. Rumbo... A ver. Más hacia la derecha, eh. Rumbo... Casi norte, eh. Casi norte. Vale. Sí, sí. Casi norte. Norte. Vete hacia el norte. O sea, tú un poco más que estás más bien. Ya veo la... Joder, es que... ¿Me ves a mí? No, no. Yo... Como iba primero... Ya, ya. Pero... Tienes que ir atrás. A ver. Igual yo voy a buscar. Lanzo vengalas. A ver. ¿Ves las vengalas? No, no las veo. Es rumbo norte, más o menos, eh. Me lo están disparando ya. Sí, yo estoy yendo rumbo norte. Pero tú estabas un poco más a la izquierda a mí, entonces a lo mejor, no sé... A ver. Me está diciendo esto. Ah, mierda, mierda, mierda. Aléjate, aléjate. No, no, no. Por mí es que... Cambio, cambio de vista. Puedo ir a para cambiar... Lo tengo a mi izquierda según esto. No lo tienes a tu izquierda, estamos hacia la derecha. Ey, ey, ey. Me están disparando. A ver. Vamos a ver. Ya. Vale. Tengo disparos. Voy a... Voy a activar mi gente. Vale. Que empiecen a disparar. Supongo que están... Me han disparado en la fortaleza aún, ¿no? Eh... Pues... La verdad es que no. Me han disparado, pero no lo veo. A ver. Pero me imagino que es aquí. Pues estoy disparando ya, razón, eh. Vale. No, esto es un bosque, tío. Tsss. Ya he subido ahí a la puerta un poco. Ya te dije que tenías que girar a la derecha. De donde yo estaba, rumbo norte o un poco más incluso. Vale. Bueno, yo voy disparando mientras. Vale. Por lo menos no me han dado. Ya ves. Sigamos con esto. Según esto. Voy a alinear. A ver si puedo mover. Es que no está funcionando el doble, tío. A ver si puedo localizarlo. Ahí voy vaciando. Ya se va a ir cargando gente. Ok. Joder. No hace aire mental tengo. Jajaja. Estoy en dirección contraria. Ok. Esto va a estar por aquí. Esto va a estar por aquí. Es que si hubiera un poquito de más visibilidad. Ya. Ya, claro. Jajaja. 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 ¿Se han cargado ahí algún, alguna casa esta humeando que igual te puede servir de ayuda? Ah. Interesante eso, sí. No me curten. No me curten. Es que están aquí abajo también. Es que hay una zona muy extensa, eh. A ver. Voy a ir con un poco más. Voy a tirar una bengala por si la ves. ¿Ves? No, de momento. Es que el doppler ha fallado, tío. Se ha quedado atascado. Por eso, por... Yo no. O geómetro de donde está el pueblo, más o menos. Yo más o menos por donde estábamos, dije pues... Sí. A ver si me... Tampoco tengo... Este no tiene nada. Lo malo. Sí, sí, sí. La zona esta está quedando despejada ya de nubes, la zona de la fortaleza, eh. ¿Sí? O sea que... Sí. Digo, porque si ves nubes, no... Aquí ya no hay nubes. O sea, está cerquita la nube, pues se ha movido. Vale, eso me va a venir bien. Vale. Vale, te veo, te veo... ¿Me ves? Sí. Por ejemplo, es que te veo lejos. No sé si... Creo que vienes hacia aquí. Vas bien. ¿Por dónde vas? No creo. No veo nada. Sí, pues sí. Bueno, estoy delante tuya. A... Un poco más alto. Estoy lanzando vengadas, coño. Coño, nos vamos a cruzar, joder. No me ves. Si te digo que no. Estoy delante tuya. Mira, mira para adelante. Estoy un poquito a tu... A tu una, más o menos. Ah, ya te vi. Joder. Es que... Es que me venías por un lado, tío. No me venías de frente. ¿Cómo que por otro? Te venía casi a las doce, coño. Por un lado. Cuando veas... A la una, a la una. Mira, ahí tienes a la... A tu derecha tienes la portaleza. Hostia, es que me voy. ¿La ves? ¿A mi derecha? A tus tres. Sí, tu derecha, a tus tres. Más o menos. No, no la veo. Hostia, mucho. Tío, no la veo. Ya, ya. Bueno, pues gira en circulo a la derecha Te la acabarás viendo porque tienes que verla. La... La habrán pasado. Estoy disparando yo ahí. Pero decías que estaba en zona... Mira, yo pasé cuando me viste, estaba yo a la altura de la fortaleza. Ah, joder. ¿A ti te quedaba? Está... No, está por aquí. Está ahí en dirección contraria. Ya la vi. Ya, ya. Te lo pongo que te pasaste. Si nos gusta buscarse a la altura de ella. A ver... Se encarga unos cuantos ya, pero es que... No quedan muchas balas. Sí. Voy a aterrizar por aquí. Te dejo acelerar un poquito. Vale, hay que caer un montón. Otro montón. Y a los artilleros también, ¿no? Sí. Te voy a a aterrizar aquí un poquito. Ya dejo aquí. Ya dejo. Joder, cómo ha pegado eso, tío. Mira cómo está, tío. ¿El qué? Mira cómo está la fortaleza. Está ardiendo por todas partes. Ah, a mí no me sale ardiendo. Ve ahí los juegos de los juguetes, pero no me sale ardiendo de momento. Ahí viene, me cargué un soldado de los peligrosos de RPG. Una cosa que tiene curiosa este es que... como puede atacar desde atrás, cuando huyas, dispara. Claro. Estás disparando, ¿no? Sí, te estoy viendo. Sí. Vale. No, no, no. Sí, te estoy viendo. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. Ufff, ahí me han intentado dar con un... con un RPG, tío. Tiro la veo, voy a ver si puedo adaptarme a ella. Están llegando los convoys nuestros, eh. Ha llegado el primero. Bueno, también van armados, ¿no? Sí, sí, sí. Solo no le dispares. Ah, eso es el tesoro de artillero. Ya no tiene, ya no tiene que ir. Joder, todavía queda resistencia, eh. Tiene mucho soldadito ahí. Sí, pero ya le hemos suavizado bastante a los nuestros. Hombre, yo estoy bien. Hombre, yo estoy bien. Hombre, yo estoy bien. Ufff. 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 Qué tiro me han pegado. Ufff. Mucho soldadito ahí. No sé. Uh, no quiero. Ufff. Tú,kaao. Nos daiesways. Ufff. Tiene mucho. A истор por esta место, lo comes in. Ufff. Ufff. ¡Vamos! ¿Cómo vas tú? Bueno, entrando y saliendo. A ver si puedo disparar. Sin cargarme a los míos, claro. Vale, ahí me cargué otro. Hostias, te estoy viendo ahí como las ráfagas tuyas, tío. ¡Vamos! Bueno, ha bajado bastante la actividad. A ver... ¡Vamos! 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 Ya casi hemos eliminado la mayoría Bueno... Al menos... ¡Vamos! 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 ¡Me están disparando de nuevo! ¡Hostia bombazo! Ok, ya no me caen, eh. Se acabó lo que se ha dado. Vale, voy a pasar por encima de la fortaleza, a ver si puedo, a ver si estos rematan algo. Me está disparando, creo, a ver si le da algo. Las pocas balas que le quedan, voy a volotear hacia la derecha. Bueno mía, han muerto bastante eh, estoy mirando y se ven muertas por otras partes. Yo creo que hemos limpiado bastante, recibo fuego. Ya ha vuelto a cubrir la nube de la fortaleza, ¿te das cuenta? Si. Estaba despejado. Estoy recibiendo fuego. Si, si. ¿Por qué no le disparas? No me refiero a ti eh, Descartes. No, es verdad. Es el mismo pase y tampoco dispara, ahora sí dispara un poquito. Ya se ha cargado uno ahí. Es que... ¿Te sigo? Aunque si... Bueno, yo tengo que girar al otro lado porque es que... Vale. Por el otro lado, por ese lado no tengo un artillero. Es que este es el que le queda de artillero. Dios. No sé por qué no está disparando pero... Vale, veo el convoy. Sí, el convoy está ya en la fortaleza ya. No tiene ataque prácticamente. Pues nada. Porque... No sé que ven. Cuando ellos se paren, cuando ya se queden todos quietos, se puede decir que la misión ha terminado y ahí pues ya vemos cuántos han quedado. ¿Vale? Uh-huh. Si quedan la mitad, por lo menos, que yo creo que sí. Está bastante intacto. Estoy espándonos aquí. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos a ver uno. Vale. ¡Uf! Te he visto pasar. Ah, ya te vi, te vi, te vi, te vi. Vale, genial. Yo estoy... Estoy yendo de agujeros, tío. Sí, sí. Se tiene también el cristal con... Quiero hacer una pasada porque al final ahí hay... Me estoy disparando entonces. Sí, me están disparando. Y no sé quién es. Quiero que quedaran tres o cuatro. Ahí por las azoteas y luego hay en alguna zona así. Sí. Hay zonas que están en el suelo, pero están rodeados de muralla, entonces no... Vale, se cargó a uno, por fin. Aquí debe a unos, con solución. Mira, él está disparando a unos, el mío. Se agarrago aquí a tres más. Bueno, pues la cosa sería... Poder... O sea... Que la cosa quede como... Como que podamos incluso aterrizar, ¿sabes? Yo creo que cuando se paran estos. Eh... Ellos tienen un... Una ruta. Dan un par de vueltas, creo. Y se paran ya. De momento todavía se están moviendo. Y pues todo lo que pillen por los alrededores, pues lo vas a crear. A ver. Esos... Esos están muertos, vale. A ver. Bueno, yo creo que ha quedado... Ya... Ya no recibo disparos, eh. Un poco, poco, para verlo, nada. Yo creo que la zona ha quedado limpia. Uff... Cómo se nota el viento, tío. Creo que ahora estoy con viento en cola. O sea... El viento en cola está en 270, más o menos. Pareciera 230. O sea... Como norte. Uff... Uff... Venga, cuidado, cuidado. Ahí. Porque es cuando peor se... Se maneja. ¿Se han parado ya? Eh? Pues no lo sé. Ahora no los veo. A ver si están parados. Ya los veo. Se han parado. ¿Se han parado? Bueno, pues... Aterrizamos ahí, ¿vale? ¿Dónde están ellos? Vale. Bueno, hay que ir uno moviéndose aún. Por fuera de la carretera. Vamos a... Sí, mira. En la dirección en la que van ellos ahora, el montón, en la que está la cola, ¿no? Donde está la cola del convoy, eso creo que es viento... viento en contra. Se maneja como un poquito mejor. Se maneja como un poquito mejor. A ver si puedo... Ahí. 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 Venga. Ahí. Cortando gases. Es... Es... Ay, en tierra. Pues todavía se están moviendo los cabrones. Ah, es que se están molestando entre ellos Bueno, pero igual no hemos recibido el fuego, tío Yo creo que ya podemos dar la... Yo creo que no le ha dado mucho daño Porque no le hacía ni nada Sí, sí Yo creo que está hecho, tío Creo que lo hemos hecho Aquí hay un talibán ¿Queda uno? Uno, que está ahí Muerto Tumbado ya Tumbado para siempre Sí, sí, esto no pega ni un tiro Entiendo que de este helicóptero Se entra desde atrás, ¿verdad? El Mi-8, ¿no? No sé si tienen las puertas ahí, las ventanillas Esas no sé si son puertas No, creo que tienen una puerta lateral, ¿eh? Por donde están los... El artillero, al menos No parece, no parece ¿El artillero ahí tiene una puerta? Ah, el artillero, sí, sí, sí No, pero me refería Que si te fijas, la cabina del Mi-8 Tiene una puerta que separa la zona de carga Con la otra zona Ah, eso sí Entonces eso era lo que me refería Bueno, puerta no sé, sí, no sé Pues muy bien, tío No ha salido bien Tú ya estás también en tierra, ¿no? Ah, estás al lado de la tabla, tío Eh, sí, estoy ahí delante Delante tuya, más o menos Ah, espera, espera Que no te veía A ver, que te vea desde el mío Ah, ya, ya te vi Es que justo estás donde hay un disparo de mi... Es mi cristal, tío Pues nada, apagamos motores Y nos vamos a interrogar Supervivientes A ver, voy a cortar por aquí Gases Buah Bueno, no estuvo mal, ¿no? Estuvo bien Estuvo entretenida Estaba bien fortificada, cabrona, ¿eh? Bueno, a ver, si pones ahí soldados a casco porro, pues claro Pero bueno, es lo que es, claro, tampoco va a haber cuatro, está claro Claro Es un complejo muy grande, ¿sabes? Lo que es la... Claro La zona de estas ruinas también es la hostia Sí, pero si te fijas, a ver cuántos han quedado, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós No ha muerto ninguno, tío Eran veintidós Que no ha muerto... Ah, de los tíos Sí, sí, no ha caído ni uno, tío O sea, la visión ha sido un exitazo Bueno, eh ¿A qué nos han dado? Sí, hombre, yo el helicóptero que tengo, vamos Es lleno de acujeros Lo bueno es de escoltar, vamos De escoltar se ha escoltado, eh Está claro Sí, sí, mira, y tengo una rueda... No tengan queja Tengo las ruedas jodidas Hinchada, ¿no? Sí, claro, me las han agujereado O sea, el trabajo se hizo Lo bueno es que no se mató ninguno de ni el copiloto ni ninguno de esos Suerte Sí, ninguno ni ninguno Bueno, pues voy a cortar aquí la de esto Ha quedado bien Así que guay ¡Suscríbete al canal!